Ya nos queda poquito, nos quedan tres ensayos y bueno, ya partimos para la ciudad de Buenos Aires. Contame un poco cuándo van, qué cantidad de nenas van. Bien, te explico. Son 13 niñas que nos presentamos en la Copa Master, que se realiza en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la paternal. ¿Qué es la Copa Master? ¿Cómo llegan las niñas a poder participar en este certamen? Las niñas el año pasado, en el 2017, ganaron el provincial, que se realizó en Cosquín. Fueron campeonas provinciales. Luego, trascendieron y pudieron presentarse en la final nacional, en la ciudad de Mar del Plata, donde se ganaron el nacional, siendo campeonas nacionales en Freedance. Esta Copa Master se realiza, es una vez al año, donde se llama el campeón entre campeones. Entre todos los campeones nacionales, desde las distintas danzas, se elige un campeón. Se realiza el próximo 22 de julio. Sí, bueno, la verdad me imagino las expectativas de que las niñas estén así. Y sí, venimos preparándonos hace tres meses, sí, con entrenamientos, sí. Lorena, ¿cómo es el campeonato en sí? ¿Es una presentación, es una coreografía, son varias? Se presenta, es una coreografía, donde participan las 13 niñas. Es un solo baile. Y esto, bueno, seguramente, como decías, han venido trabajando bien para hacer una buena performance. Y sí, venimos trabajando hace tres meses, full time. Sí, yo en lo personal quiero agradecer, primero a toda la comunidad de Vicuña Maquena, por el apoyo incondicional. Tenemos un grupo de padres que ha trabajado para poder recaudar los fondos. Claro. Y agradezco también a la municipalidad, que hemos recibido ayuda y el apoyo también. Es importante que entre todas las disciplinas que hay, también ustedes como academia se presenten en un lugar tan importante. Sí, la verdad que es muy lindo, es una experiencia muy linda para las niñas y también para el pueblo. Sí, vamos a representar a Vicuña Maquena a nivel nacional. Después del domingo, ¿qué viene? Después tengo el provincial, en septiembre, donde presento dos grupos de niñas, un grupo juvenil de 15 chicas y un grupo infantil. No estas niñas, otros dos grupos. Y de ahí ya tengo el otro nacional, que corresponde al 2018, que se realiza en el mes de noviembre. Gracias.